Y continuamos aquí con Más Somos ECO y como siempre damos lugar a exponentes importantes de la cultura que tocan temáticas que van a la profundidad y sobre todo, más todavía, si nos sumergen en ese mundo tan necesario que es el séptimo arte, en ese cosmos infinito, en ese universo. Hoy vamos a hablar con un director muy prolífico y que se toma verdaderamente en serio al cine a la hora de trabajarlo de una forma minuciosa, meticulosa y yo diría hasta desde lo sentimental en carne viva. Hace muy poco tiempo se estrenó la película Cuando ya no esté, protagonizada por Gustavo Garzón, por Noemí Frenkel y vamos a hablar hoy con su director que es Martín Biagio. Bienvenido Martín a Somos ECO, ¿cómo estás? Gracias Lucas, muy bien por suerte, gracias por esta entrevista. Por favor, muchísimas gracias a vos. Hace muy poco estrenó la película y si bien seguramente, como todo buen director, antes de estrenarla la habrás visto 500 veces, solo que quiero saber ahora qué es lo que te produce ver este film que toca una temática que es muy sensible ya en las grandes pantallas y con toda la gente, con todo el público ahí y sabiendo que esta película también está abierta al público y que mucha gente la va a ver a continuación, que ya se fue de tus manos. Bueno, mirá, este no es cierto, no es que la vi 500, la vi miles, hay una cosa condenatoria para nosotros que hacemos cine muy artesanal, que estamos desde el minuto uno hasta ir a imprimir los pósteres para llevar a los cines, todo el cine independiente es así, en donde vas perdiendo la lectura de ver tu propio material. Llega un momento que no sabes si es bueno o no es bueno, tenés una intuición, pero la verdad es que el espejo son los demás que al verlos y si ves que están conmovidos o se aburrieron y bueno, ahí tenés la crítica más desolada de lo que hiciste. La verdad es que esta película de la experiencia es muy buena porque al ser una película tan simple de su historia, tan a propósito, tan contenida, de no irse a ninguna cosa que no fuese lo cotidiano, es un gran esfuerzo al momento de filmar una película donde uno quiere ponerle cosas más artificiales, quiere cancheriar el foco, por decirte entre comillas, ¿no? Acá no, teníamos un ejercicio de austeridad completa, tanto los actores como yo como director, los técnicos, la dimensión de arte, vestuario, todo tenía que ser como muy sujeto a lo cotidiano. Si bien la película tiene algunos toques que son un poco mágicos y eso es una historia que podría producirla cualquiera, entonces creo que ahí está un poco el acierto de llegar al público. El público siente que es una historia que se puede reconocer, sino a sí mismo, a un fariente, a un padre, a una madre, depende de la generación que sea el que está sentado en un tacho, ¿sí? Así es. Entonces, sí, vos también. No, justamente te quería preguntar acerca de esto, de la historia, ¿qué es lo que te moviliza vos en esta película? Si bien has tocado muchísimas temáticas que tienen que ver con el amor, como Amando a Carolina, por ejemplo, con Guillermo Fening, y que era el elenco también, ¿por qué ahora el foco está puesto en la muerte? Yo me siento más cómodo en historias amorosas. Si yo me voy a sentar ahora a escribir un día uno, imaginar una historia, es una historia amorosa. Porque te quiero decir que alguien que te gusta, no guste de vos, es como una tragedia inconmensurable. O sea, Amando no te puede lo ver, ¿sí? Entonces, sacando un tema tan trágico como irte de este mundo, creo que las historias amorosas es donde más lo regoleamos porque no comprendemos bien el amor, el deseo, cómo funciona. Y bueno, yo me invito a esos temas, supongo, que a veces interesan, a veces no. Pero a mí sí, todas son las películas que más disfruto ver. En términos personales, esta película nació de una historia que me contó un amigo, con el inspirador de esta persona que estaba despedida. La verdad es que el tema de la muerte es un tema muy denso y no es que lo quise tocar específicamente de la muerte. La verdad es que la película trata más sobre cuando estás vivo y de cómo hacés para aprovechar toda la vida mientras estás vivo. ¿Qué pasa más allá? No tengo la menor idea. No es una película que plantees temas filosóficos, metafísicos, sino algo concreto. Tienes un problema, tienes una crisis y, como se dice, una crisis es una oportunidad. ¿La vas a tomar o no? Porque la verdad es que en esos años que le tocó vivir al personaje, que son más de 60, y un par de cosas mal hecha en eso. Entonces, él tiene como esta posibilidad de redención y de mejorar aspectos de su vida, centrado básicamente en los vínculos amorosos y familiares. Y creo que ahí está el encanto. En donde ver un tipo, que puede ser cualquiera de nosotros, nos pasamos haciendo cagadas todo el tiempo, en definitiva tenemos una chance de vivir mejor si nos reconectamos con lo demás de manera más sana y natural. De eso trata la película. La verdad que lo que compone Gustavo Garzón en ese personaje principal, él es un primerísimo actor, sin embargo, también como primer actor, los desafíos que le llegan son grandes. A la hora de dirigir, quiero preguntarte, Martín, yo pienso, por ejemplo, Leonardo, Fabio le decía a los actores, vos no interpretes al personaje, vos interpretame a mí, lo que yo te quiero decir. ¿Vos sos de darle más libertad a los actores o sos de exigirles que se atengan sí o sí al guión o a todos los detalles que vos le decís? Mirá, todo es parte de la buena elección del actor. Si vos te equivocaste elegiendo al actor, está frito, porque no la vas a arreglar en ningún momento del ruado. Ese es un momento muy crítico. Primero que a veces no te aconsejo los actores, por lo tanto podés tener sorpresas agradables o desagradables, jugarte bien o no tanto. No obstante, si el actor tiene su carrera y tiene a Gustavo Garzón, no lo descubrí yo, o sea, viene con un bagaje enorme y aparte un actor que transitó por la misma presencia que el personaje que le tocó actuar, entonces venía como para enseñarme, en un punto yo aprendí mucho de él. Y te quiero decir que Garzón es como la antítesis en la vida real del personaje, porque es un tipo absolutamente que se come la vida, es inteligentísimo, es divertido, nos hizo reír toda la película y sin embargo cuando era cámara, el tipo se metía en el personaje en menos de medio segundo, ya estaba transmitiendo esa cosa densa que tiene el personaje de Arturo. Entonces la verdad que para mí, tanto con él como Numi, como con Marcos, fue muy simple hacer esta película, porque la verdad que al haber acordado un guión, y el guión está bien escrito y planteado un nudo dramático claro, donde no había contradicciones internas, donde sabíamos cuál era el conflicto que teníamos que desarrollar y qué teníamos que resolver en una escena de dos minutos o tres minutos o cinco, no importa, pero sabíamos bien a dónde apuntaba cada escena y después de la construcción de todas las escenas, a dónde iba la película, nosotros como que naturalmente comprendimos todos cuál era el tono de la película, que si bien se fue desarrollando durante la filmación, la verdad es que no hubo controversia, casi no hubo indicaciones mías a los actores, excepto vas un poco rápido, creo que podría pausar un poco más el texto, o hablar más bajo, pero cosas muy mínimas que tenían que ver más con los climáticos, porque yo estaba viendo que iba a resultar de eso con la fotografía, con la música, con la edición, entonces el actor no tiene que saber todo eso, y es ahí donde necesita ayuda que vos lo guíes, o los demás saben perfectamente lo que tienen que hacer, y lo hicieron. Entonces, la verdad que el aporte de ellos no es mío, yo me beneficié con el trabajo de ellos, ¿entendés? Yo no hice nada, yo perdí la cámara, y ellos lo hicieron para nosotros. Ahora, si hay algo que yo quiero destacar de la película, entre muchísimas virtudes que tiene el film, es el buen uso y el buen manejo del silencio, que es una herramienta que es arma de doble filo, porque en muchas películas había mucho silencio, y genera vacío, se vuelve cancino, pero acá está muy bien utilizado, no creo que sea algo que esté librado al azar. No, 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 no es azar, porque en principio el cine es imagen, sonido, y nosotros construimos el guión, porque con la historia original vos tenés la evolución de los actores, de la edición de arte, del director de fotografía, que es como el núcleo de una película, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Todo lo que se pueda narrar sin textos y palabras lo narramos con imagen, ¿sí? Entonces, si él va caminando, y estaba caminando en el guión original, se detenía y le decía a la mujer, oh amor, me siento mal, pero yo estoy viendo que se siente mal, ¿para qué le hago decir eso? Es mucho más potente el silencio, para este tipo de película, la luna comedia, ¿no? Tiene otros recursos narrativos. Entonces, vos viste que todas las secuencias finales, prácticamente los últimos diez minutos, son de cine puro, ¿sí? Y es una búsqueda, que como vos decís, es algo a doble filo, porque puede ser la película terminar siendo aburridísima, pero confiábamos que no, que nos iba a dar un buen resultado. En ese momento no lo sabés, porque vos lo único que haces es filmar planos, 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 ni siquiera de la misma escena ni de manera completa. Y después tenés todo ese cúmulo de material que tiene que nacer y tiene que formar una película. Y vos decís, estos personajes viven, no puede ser que no existan. Bueno, ese es el truco. Ese truco requiere un montón de esfuerzo, de decisiones previas, que es narrar en imagen todo lo que se puede. Y ahora, ¿y qué fue lo más insólito que te pasó a lo largo de este rodaje, de cuando ya no esté? Mira, lo más insólito y lo más conmovedor, porque hay veces que la vida te... como, digamos, yo no quise tener un mensaje más que, che, aprovechemos la vida mientras estamos acá, ¿sí? Es que es simple. Pero si vos estás atento a la vida, la vida propone cosas todo el tiempo. El tema es que nosotros vemos poco lo que ocurre desde hoy. ¿Sí? No vemos mucho. Vemos, tenemos como un casco puesto y solo de los estímulos que hay en la realidad nos lleva muy poco. Bueno, nosotros teníamos que decidir quién era este señor Canepa, el espectador que no lo conoce, es una especie de curador con una experiencia muy, muy densa y muy oscura, la que logra salir y a partir de esa experiencia que nos van puede ayudar a los demás. Bueno, la pregunta era, ¿cómo es Canepa? Porque yo te lo pregunto a vos, ¿no? Hubiera sido el productor de la película, te lo digo. ¿Y a quién se te ocurre que sea? Bueno, en la charla no nos salía tan fácil determinar cuál era el personaje. ¿Cómo es? ¿Es viejo? ¿Jóven? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Porque la verdad que si lo dejo a elección libre podría haber sido una mujer también. Señora Canepa, ¿por qué no? Bueno, entonces, nosotros fuimos a, teníamos un actor con un bueno, no sabíamos cómo lo íbamos a vestir, no sabíamos cómo era la casa, no sabíamos nada. Ese actor después lo contratamos para una obra de teatro muy importante y no pudo ser parte de la película. Pero estando en Mendoza, buscando la locación de la casa de Canepa, encontramos esa casa de la película que es la de un artesano alfarero, que es una cosa extraordinaria, porque nosotros no intervenimos en la casa, la casa del dueño de la casa es así. Y de repente resulta que vamos a comer un restaurante y aparece Paco que hace de Canepa, que era el mozo del restaurante. Y nos quedamos duros porque dijimos, este es Paco. Y terminó siendo el dueño de la casa que habíamos concretado de aquí, la charla. Entonces es maravillosa esa cosa sincrónica, de estar ahí atentos, esperando que la vida te dé, te dé, te dé y hay. Y bueno, tenemos esa sorpresa que fue muy agradable porque la verdad es que él hace un rol increíble y bueno, muy contentos que nos haya pasado ese golpe de suerte. Un golpe de suerte y qué constelado que está todo también. Qué relacionado, cómo se van atrayendo todas esas vibraciones en torno a un proyecto. Martín, en este momento la película está proyectándose en Buenos Aires, está exhibiéndose en Buenos Aires. Ahora, ¿cuándo crees que esta película podamos verla en las grandes pantallas en Rosario? ¿O en alguna plataforma también? Bueno, mirá, de eso estamos, digamos, nosotros estamos adheridos a lo que se llama Pacio Inca, que es una red del propio Instituto de Cines que es genial porque tiene buenas salas y es baratísima la entrada, es muy popular porque, bueno, todos quieren ir al Chile y una entrada de 200 pesos muy prohibitiva. Y entonces, lo primero que tienen es como un lanzamiento en el boom, ¿sí? Porque es como el primer test y después se abren unas 20 salas o más, ojalá, eso no depende de mí, depende más de la disposición de los espacios Inca, entre los cuales en Santa Fe están previstas varias, Rosario es una de ellas. Entonces, en unas semanas próximas debería ir llegando la película de unos espacios Inca, ¿sí? Hay algunos que desgraciadamente desde la pandemia no volvieron a abrir y están como cerrados, pero si en Rosario, el director de fotografía es de San Carlos, de Santa Fe, y me pasó un montón de salas posibles en Santa Fe con las que estamos tratando de que la película se exhiba. Así que la verdad que nuestra voluntad es que la película se vea y que se vea por el mayor público posible. Si fuese gratuitamente, más, mejor. Estoy seguro que sí. Seguro que muy prontamente la tendremos en el Cairo o en alguna de nuestras salas, que será muy bienvenida, como lo sos también vos, Martín, cada vez que quieras visitar Rosario. Claro que sí. Bueno, si voy para allá, los voy a publicar y si tengo la cestilla de prensa, se las sentí. Pero por supuesto, para lo que necesites, somos ECO, aquí somos Rosario, para todas tus producciones. Gracias, Martín, de verdad un lujo y seguiría horas y horas hablando con vos. Un placer, un placer. Gracias, Luca. La verdad que sí, que después nos vemos a esta charla. Que tengas suerte. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya está estrenada con Gustavo Garzón, Nuevi Frenkel y gran elenco, cuando ya no esté del director Martín Biagio, que estuvo hablando con nosotros en la exclusiva para Somos ECO. Muchísimas gracias también a Cintia Zabat por acercarnos a él. Y antes de irme al corte, antes de irme a brevísima tanda, te voy a contar que estoy usando los accesorios de iChic. iChic accesorios Mariela Zamudio crea estas piezas únicas, glamorosas, estridentes para levantar y resaltar, para destacar cualquier prenda. La podés encontrar, y todo esto y todo este mega catálogo, una cantidad de accesorios que pareciera ser infinita, lo podés encontrar vía Instagram en arroba iChic accesorios como figura aquí en pantalla. Arroba iChic accesorios. Mariela Zamudio que hace estas creaciones que son verdaderamente únicas. Vamos a una breve pausa y en breve continuamos con muchísimo más.